Déjame dejar de llorar, para que de mí se aclómate el mar. Déjame dejar de llorar, para que de mí se aclómate el mar. Déjame dejar de llorar, para que de mí se aclómate el mar. Que se sienta la vaca de cola. Que se roja, para que de mí se aclómate el mar. Karmeias la vaca. Sienta el orgulloso nuevo, el equipo sale a la placera. Y tu color de cinturón, la lacha, no hay en la espalda, no levantes las manos, pues las mariposas bailan, y el rey que te dice ole y no gitan, no te canta, 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 no te canta. Y tu color de la totera, vente hacia la tierra, la calle del río de la sede. Por la calle de Sevilla, aquí se cae una gitana, que es una lonza de amor, no solo veje en la cara. Mañana por la mañana, que el cuartito me levanten, voy a ver esa gitana, pa' que me cubren mis madres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!